Las autoridades de Nueva Zelanda llevaban años tratando de deportar al terrorista islamista Hamed Atil Mohamed Sansudén, de 32 años de edad y originario de Sri Lanka, quien fue abatido este viernes por la policía tras herir a siete personas con un arma blanca en un supermercado en la ciudad de Auckland. Así lo informó este domingo la primera ministra neozelandesa Jacinta Arden. Conakry, la confusión se adueñó ayer de Guinea-Conarky después de que el presidente Alfa Condé fuera detenido por los militares que declararon la disolución de la Constitución y del gobierno en un golpe de Estado. Condé, quien gobernaba ese país de África Occidental desde el año 2010, fue detenido por miembros del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército. Basilia, el Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil informó que detectó dos casos atípicos de la enfermedad de las vacas locas y que por un acuerdo sanitario animal en el con China, suspendió inmediatamente las exportaciones de carne bovina para el gigante asiático. Islamabad, al menos tres personas murieron y otras 20 resultaron heridas ayer en un atentado suicida contra un puesto de control de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Keta, en el oeste de Pakistán, en un ataque reivindicado por el principal grupo talibán del país. Managua, el ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Zacasa y el ex embajador de Nicaragua en Costa Rica y entre la Organización de Estados Americanos, Mauricio Díaz Aldávila, fueron acusados por supuesta conspiración para cometer en menoscabo a la integridad nacional, así lo informó el Ministerio Público de ese país. París, por octava semana consecutiva, decenas de miles de personas contrarias a la implementación del pase sanitario y a la vacunación obligatoria del COVID-19 volvieron a salir a las calles en varias ciudades de Francia, aunque con menos participación que en semanas anteriores. Según las autoridades, se reunieron en las 215 protestas repartidas en todo el país unas 141.000 personas.